Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Cuatro siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Tierra hermosa de esas virtudes, nunca pierdas tu cálida fe. Que por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer. Que por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Cuatro siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Entonemos, entonemos un himno de gloria Ethe santo es un himno de gloria Entonemos, entonemos en sixteen pas de gloria